Un punto que sabe a muy poco, eso es lo que consiguió el Albacete en Girona y es que a falta de menos de 15 minutos los de Juan Ignacio Martínez vencían por 3 a 1. El Albacete perdió una gran oportunidad de tomar aire y llevarse una cómoda victoria en un incómodo campo como es el del Girona. Mediada a la segunda parte dominaba el encuentro con comodidad por 3 a 1, pero en los últimos minutos del partido vio como se sumaban dos puntos que tenía en el bolsillo. Ya empezaron mal las cosas cuando el colegiado anulaba un gol a Diego Costa. El brasileño se adelantaba a Ponzo, pero este aprovecharía su estatus para reclamar una falta que evitaría el primero del Alba. Tras esto el Girona no perdonaría y marcaría gracias a Felipe. Era el minuto 18 y había tiempo de remontar. Por fortuna se conseguiría antes del descanso. Pablo Gil marcaría de cabeza. El Alba volvía al partido del que se pondría por delante en el minuto 48 con una gran acción entre los dos de arriba. Centro de Toche y gol de Diego Costa, con un disparo duro. El tercero sería con protagonismo total para Toche. Un intencionado disparo que acabaría en la escuadra de la puerta de Ponzo. Parecía que el triunfo no se escaparía, pero primero Sumetra y posteriormente Cito cuatro minutos del final colocarían la igualdad en el marcador de 3 a 3.